Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, como le mencioné anteriormente, en el 2010 efectivamente estábamos como categoría dos, nada más que el proceso para regresar a la categoría uno fue en un corto plazo y hoy lamentablemente no estamos en ese tenor. Bueno, presentamos esta moción suspensiva porque es evidente que el proceso para la construcción de este dictamen se ha dado bajo una serie de irregularidades que hoy queremos visibilizar para evitar que el trabajo legislativo se vea manchado por prácticas parlamentarias que están violando el debido proceso legislativo. Esto debido a que hubo una falla de análisis previo para la discusión y aprobación de dicho dictamen en las comisiones unidas a las cuales fue turnado este asunto, por lo que consideramos que no cumple con lo previsto en la normativa interna de esta Cámara de Diputados y que es necesario interrumpir esta discusión para que sea remitido de nueva cuenta a las comisiones que corresponde para que trabajen en conjunto y no de forma unilateral. Todo esto con la finalidad de fortalecer su estudio y conocimiento de todas y todos los legisladores. Asimismo, el día de ayer se llevó a cabo esta reunión extraordinaria de las comisiones unidas, circulando sólo 24 horas antes de manera muy informal dos dictámenes totalmente distintos, uno proveniente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y el otro por la Comisión de Infraestructura, violando en todo momento los tiempos establecidos en el reglamento de la Cámara de Diputados. Ya por último, durante esta reunión se dieron varias irregularidades en el proceso de discusión y votación de dichos dictámenes que evitaron la claridad de lo que realmente las y los diputados, nosotros los integrantes de las comisiones, estaban aprobando en ese momento. Es un tema de gran relevancia para el país, consideramos que esta propuesta merece un estudio más de fondo para evitar errores y por ende debe dársele un estudio adecuado para que la reforma que se realice sea lo más perfecta y limpia posible. Es cuanto. Muy buenas tardes.